¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están? Bueno pues un nuevo trailer acaba de salir y este es el preview de lo que viene siendo el primer DLC de Awakening Ahora ya está la fecha confirmada, este paquete de mapas sale el 2 de febrero de 2016 Así que prácticamente pues empezando el siguiente año un mescito y tenemos listo este DLC Por lo visto y por lo que dijeron los desarrolladores, este DLC va a estar muy muy denso en cuanto a contenido e historia señores Ahorita vamos a llegar a ese punto, pero bueno vamos a comenzar Bueno pues las primeras imágenes que nos enseñan es de un teleférico que está llegando como a este castillo Este castillo está como en la cima de una montaña congelada y hay una ciudad en la parte de abajo por la que nosotros podemos subir Como les digo a través de este teleférico, entonces siento que está bastante interesante y yo creo que aquí es donde vamos a aparecer Ya sea dentro del teleférico así como subiendo o ya en la parte de arriba ¿no? Porque siento que sería una buena zona de inicio ya que pues no puedes regresar Porque pues probablemente tengas que aprender el poder o hacer ciertos pasos ¿no? Para poder regresar a la ciudad Porque en la parte de abajo de la ciudad señores no solo están las casitas sino Bastante en el fondo podemos ver unos cohetes, unas plataformas estas donde se lanzan cohetes Entonces siento que vamos a poder llegar no sé si bien hasta tan lejos como hasta esta zona de los cohetes Pero tal vez si hay algunas zonas de la ciudad donde podamos ver como más de cerca Este, todo este como ambientación de cohetes ¿no? Siguiente ya de entrados del castillo podemos ver esta imagen que me llamó bastante la atención Porque se ve bastante padre esta como esfera que está sacando electricidad Yo siento señores que esta es la parte donde se hace la electricidad, donde se prende el poder Entonces no sé me pareció como una parte importante si es que como les digo es la parte del poder ¿no? Hay varias cosas que me llaman la atención de aquí, son esos focos de color rojo que están como en el piso No sé si los alcancen a notar, este no sé como que siempre que ponen ese tipo de foquitos es porque se puede activar algo Pero esta vez son como varios como formando como un círculo entonces no sé me llama mucho la atención Y siento que se puede activar de alguna forma ese tipo de foquitos ¿no? Amasando un poquito más vemos unos cuantos zombies corriendo como locos Y se alcanza a ver esta bandera de los nazis ¿ok? Muchos han dicho que es de templarios incluso yo lo pensé en un momento pero no Se supone que los símbolos nazis ya están prohibidos en los juegos porque a Alemania no le gusta y etc Tienen un rollo ahí medio intenso Pero otro símbolo referente a los nazis es esta cruz Entonces si ustedes buscan en Google cruz nazi les va a aparecer esta cruz Entonces pues para no usar la suáutica que es como el símbolo representativo de los nazis Usan esta cruz para siguiendo como mantener esa referencia de ok siguen siendo nazis Pero no podemos meternos en pedos entonces les ponemos la cruz en vez del otro símbolo ¿no? También me llama la atención que huevones son porque reciclaron las mismas banderas que encontramos en la campaña Que encontramos en la campaña de pesadillas y en la normal Y este son unos malditos huevones pero bueno ahí tenemos esta bandera que ya hemos visto bastantes veces Creo que hasta en multiplayer esto está muy buena cosa Luego en la parte de la derecha abajo alcanzamos a ver como un foquito rojo Que probablemente sea como una palanca Yo le vi como forma de palanca realmente le tienes que hacer un zoom medio poderoso para alcanzarlo a ver bien Y pues obviamente se empieza a ver cada vez más borroso pero yo le vi forma de palanca Digo está como muy abstracto como para realmente poder decir no pues si es una palanca o no es un perk o algo así Este entonces seguro se puede activar porque les digo esos típicos focos rojos que están así Es de que tienes que prender el poder para que se enciendan y seguro lo vamos a poder activar de alguna forma Siguiente tenemos una zona del castillo bastante amplia que se ve que se puede hacer un buen tren Realmente es una zona que se ve un poquito grandecita Y podemos ver varias cosas interesantes ¿no? La primera es en la parte de la izquierda Podemos ver que son las trampas Entonces van a ver aparecer algún tipo de trampa aquí No sé que tipo de trampas haya que no se ve como rayos o picos o algo así como asesino De hecho solo se ve como el switch ahí de activar la trampa Entonces bueno ya veremos que sea Y en la parte del fondo podemos ver un reloj que llama mucho la atención porque está como de un color Es como blanco pero es como un blanco medio brilloso No sé, me llamó la atención incluso luego que vi el tráiler Sin parar como la imagen Dije que conchas es eso que está ahí atrás brillando ¿no? Pero siento que va a ser importante para después Bueno pues continuando vemos unos zombies ahí saltando como locos Y ya viendo como la parte de los desarrolladores Lo que hacen en el juego o ven en sus computadoras Tenemos estos símbolos que los vamos a ver bastante aquí en el tráiler ¿no? De diferentes tomas Y son unos símbolos como de los rituales de Shadows of Ebook Cuando mejoramos la espada Entonces seguramente van a hacer algún tipo de ritual Alguna cosa similar Yo no creo que sea lo mismo así como para mejorar algo Porque hay muchos muy seguidos De hecho se alcanza a ver en una toma más adelante Se alcanza a ver como desde arriba Y se ven que hay dos símbolos muy pegaditos ¿no? Muy cerquita Entonces no sé No creo que sea como la misma forma que Shadows of Ebook Pero sin duda se van a poder hacer Usar para algo estas cosas Siempre este tipo de cositas siempre son clave para el Easter Egg ¿no? Entonces también podemos ver que tienen tres diferentes símbolos ahí Los símbolos han cambiado Prácticamente lo único que queda igual es Son la forma de los círculos Lo demás es diferente ¿no? También algo interesante es de que Estos símbolos solamente se ven Cuando lo estás viendo como en la pantalla del desarrollador O sea del que hace el juego No en las imágenes que se ven normales como del juego Entonces me lleva a pensar de que O ellos obviamente porque son los Digamos que administradores Y los que pueden ver todo en el mapa Pueden ver esto como activado Los símbolos o los sellos en el piso activados Y obviamente cuando estás jugando Pues no se ven hasta que los activas ¿no? Entonces lo que más me lleva a pensar De que eso va a ser importante para el Easter Egg Ya que no se ven activados de ninguna manera Cuando pasan las imágenes del juego Pero sí cuando está en la pantalla de los desarrolladores Siguiente tenemos algunas partes como interiores del castillo Realmente nada que resaltar en esas zonas Excepto una señores Y es esta que tenemos aquí Este cuarto Siento que este cuarto señores va a ser clave Yo diría que Si la zona Si recuerdan la esfera que al principio les enseñé Que les dije que a lo mejor era la del poder Si esa no es la del poder señores Este es el lugar del poder Porque tiene toda la pinta de ser como el lugar como central Donde pasa toda la acción ¿no? Tenemos estas computadoras en la parte de en medio Tenemos como una esfera Como rara en la parte de arriba Que le está cayendo como electricidad Tenemos el Speed Cola en la parte de la derecha También si se fijan tenemos el gramáfono ahí Muy interesante porque el gramáfono es usado Para llegar al Crazy Place in Origins Entonces este Probablemente sea importante aquí Ya que no se ve como un objeto de decoración Sino se ve como ahí central Este Enfrente de un pilar bastante grande Entonces no sé Yo diría que vamos a ocupar ese gramáfono para algo Otra cosa muy interesante Es de que yo no sé señores ustedes O si ya me estoy volviendo loco Y paranoico Pero si se fijan Si le hacemos un poquito de zoom A la máquina de medio Yo le veo forma A de que haya alguien En esa pantalla En esa pantalla como verde Se ve como una silueta de una persona Si se fijan Es como Tiene toda la forma de una persona como en sombras Como si solo estuviera como la silueta Y todo lo de adentro oscuro Este Como si estuviera así parada como recta Entonces no sé Será que es Maxis Y se está intentando comunicar con nosotros Recuerden que Richtofen Y Maxis se andan comunicando de repente Como por maquinaria Y los rayos Etcétera Entonces no sé Será Maxis O será que Richtofen Con la llave de invocación La puso en esta máquina Y metió a Shadow Man En cierto modo En esta pantalla Este No sé Las dos son posibilidades Solo que Shadow Man Tiene como sombrerito Y aquí lo vemos Sin sombrero Al menos así yo lo veo Entonces No sé Maxis está pelón Entonces La gente no sabemos Qué rollo Pero Pero si se ve muy muy importante Esta zona Yo digo que esta va a ser clave Clave para Lo que se venga En este mapa Pero díganme Que piensa Se me estará pasando algo por aquí Comenten en la parte de abajo Y bueno Si vale la pena Claro que lo hacemos En un video después Analizándolo más a fondo Pues avanzando un poquito Con esta tarea señores Tenemos ahí unos cuantos zombies Manoteando y caminando Como locos Y nos enseñan La maquinita de chicles Del Dr. Montez ¿No? También menciona El encargado de zombies Jason Blondet De que van a haber Cuatro nuevos mega chicles Para este DLC Entonces bueno Pues sin duda Voy a estar bastante interesado En ver De qué se tratan Y qué hacen estos super chicles Ahora Lo siguiente que les voy a enseñar señores Me gustó muchísimo Porque fue un fan service Así cañón O sea Esto fue directo Para los fans Y para nosotros Que buscamos Y hacemos cositas Como de zombies Si ustedes recuerdan Shows of Evil Hay diferentes como símbolos Regados por el mapa Y así como En la zona donde Hacemos el pack a punch Así Este Varios símbolos Que decimos Ok Chidos tus símbolos Bien bien satánicos Pero no sabemos Qué significa ¿No? Pues esto se supone Que es un lenguaje antiguo ¿No? Es el lenguaje De apoticón En este caso De los malditos Pero aquí muy amablemente Nos hicieron favor De ponernos Por unos cuantos segundos Realmente Este La pantalla De un desarrollador Acuérdense que la foto De la pantalla De un desarrollador Con la descripción Y con el código De todos los símbolos De el lenguaje De los malditos Entonces tenemos ahí Por ejemplo En la esquina Empezamos con zombie Y viene el símbolo De zombie En la parte de abajo Dice parásito Abajo elemental Abajo dice marwa Abajo dice bestia Que es el símbolo De los malditos Este Entonces hay diferentes cosas Y bueno Pues todos estos símbolos Se refieren A una cierta palabra ¿No? Entonces Sin duda Muy interesante Porque con esta clave Podemos ya buscar En Shadows of Evil Más a detalle Símbolos Y ver si significan Alguna cosa En específico ¿No? Entonces Ahora se la rifaron Con esta pequeña ayudada Porque si no Iba a estar imposible Descifrar Algo muy importante Que hay que mencionar Es que el lenguaje De los malditos Y el lenguaje De los guardianes No es el mismo Entonces Este Bueno Son dos cosas diferentes Porque hay una clave Para los malditos Que es esta Que la tenemos Como parcial Y hay otra clave Que es para los guardianes Que esa no tenemos Ni un cachito Y bueno Y bueno pues Con eso termina Como lo del trailer Pero obviamente Conforme van enseñando El trailer Y todo eso El encargado de zombies Va diciendo diferentes cosas Y aquí tengo varias Como cosas que dijo Que quiero mencionarles Porque creo que son Bastante importantes Menciona que En este mapa Se van a Lo que se busca Es introducir nuevos conceptos Pero También están muy felices Porque se van a contestar Muchas preguntas Que la comunidad tiene Además de traer un poco De resolución Al tormento De que nos han puesto Haciéndose referencia Como a todo esto De la historia Y de que De que si se fijan Realmente no sabemos mucho Pero todos estamos así Como intentando descifrar algo Entonces Van a tener como Lo que van a hacer aquí Es como Aclarar ciertas cosas Que la comunidad en general Ha tenido muchas dudas Y dándonos un poquito Más de claridad ¿No? También menciona De que van a introducir Nuevas cosas Para dejarnos pensando En el futuro Entonces No sé Siento que van a aclarar Muchísimas cosas Que este mapa Va a ser como Muy muy fuerte En cuanto a historia Así que Que con radios O con cinemáticas O lo que sea Vamos a ver Ok Esto está pasando Porque esto ¿No? El puto plan de Maxis Es tal Y lo que quiere Richtofen Es esto ¿No? Como cosas así de Ok ¿Qué carajo Se está sucediendo aquí? Como todo el contexto Que realmente lo tenemos Como medio vago O que pasa con Samantha Ya dije Están en la casa Esta famosa Entonces como Yo siento que Todo ese tipo de cosas Se van a quedar aclaradas aquí Y van a dejar pendiente Todo lo del futuro Con cara de Ok Esto es todo lo que está sucediendo Y a donde queremos llegar Ahora vamos a ver Que putas pasa después ¿No? Así es como siento Que nos van a dejar Con ese DLC Por lo que menciona Este tipo ¿No? Y hizo mucho énfasis En el Estamos muy felices De contestarles Muchas de las preguntas Que la comunidad tiene Y darle resolución Así como fin Así fin a sus dudas Prácticamente A este tormento Al que los hemos puesto ¿No? A todos los fans Entonces no sé Me llamó la atención Eso siento que es bastante importante Y bueno Ahora sí ya me voy Porque este video Ya se tardó demasiado Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden dejar su like Pásenla chido Obviamente este trailer Tiene todavía muchísimas cosas Que hay que analizar al detalle Pero bueno Poco a poco Iremos ahí Checándolo Poquito a poquito Porque si me echo Todas las cosas Que puedo ver en este video Duraría como una hora Pero bueno Pásenla chido Cuídense Yo soy el TV Siganme en Twitter Y nos vemos en la próxima Chavos Bye Chavos 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 Gracias por ver el video.